¿Qué pasó? ¿Bacha? ¡Bacha! ¿Qué pasó, Flax? ¿Qué pasó anoche? No sé, estábamos en la fiesta, pero no sé qué pasó. Yo tampoco. Solo recuerdo que llegó alguien. Pero no recuerdo quién. Llegó Samantha con sus amigos gays. ¿Amigos gays? Sí, llegaron y me acuerdo que te metiste a mi cuarto con uno de los gays. Ay, no sé, yo no recuerdo nada. Solo que me duele mucho el trasero. Me lleva la chin... ¿Qué pasó? ¡Bacha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres? No sé, lo que tú quieras. Ahorita vengo, va. Va. ¿Y entonces no le quiere hablar? ¿Qué? No sé, no sé. Pensé que tenía que decir algo acá bien... Acá bien chido, como si fuera empezando una escena para... Pues para sonar bien interesante, ¿no? Sonó interesante, ¿no? Claro. Oye. Dime, bacha. Bacha. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papá. Oye, si nos grabaran diciendo eso, seguramente nos demandarían. Sí. Pero bueno, ¿qué me ibas a decir? Ah, sí, mira, encontré una página que se llama Ciencia Casera. Esa es para que quien se la toma olvide los últimos 30 minutos de su vida. ¡Wow! ¿Y crees que sí funcione? No lo sé, los ingredientes son muy extraños y muy difíciles de conseguir. Y muy estúpidos. Mira, sangre de cabra de tres cuernos, asesinada a la luz de la luna del 29 de febrero y dejarla reposar 22 meses. Es muy tonta. Sí. ¿Lo intentarás? ¡Claro que sí! ¡Estupendo! ¡Neta, Justin, recapacita! O sea, neta, recapacita. ¿Sabes qué hice cuando me enteré de que no ibas a venir? Me compré ropa. Me compré todo lo que necesitaba. Tenis. Todo me compré. ¿Y tú qué andabas haciendo? Ay, me estuqueándote con Selena. Pero neta, Justin, recapacita. Te has convertido en una de esas estrellitas. O sea, estrellitas, te has convertido en una... ¡Ah, bacha! ¿Qué haces? Yo estaba haciendo... ¿Qué haces aquí? Ah, sí. Te venía a decir que ya conseguí los ingredientes para la sustancia. ¿Qué? ¿Pero y qué con la sangre de la cabra de tres cuernos y todo eso? ¿Dónde lo conseguiste? Lo compré por internet. Me costó una fortuna, pero ya está casi lista la sustancia. Como en unos cinco minutos ya va a estar. ¡Genial! Y... ¿Qué? ¿Me dejarás probarla a mí? Claro, toma. ¡Genial! Entonces, ¿la tomo? Sí. Pero antes de que me la tome, ¿no quieres decirme algo para olvidarlo? No me rasuraba las axilas en seis meses. ¡Ya, tómatela! ¿Qué? Ay, mejor me la tomo. Y bien, ¿cómo te sientes? Pues, me siento... normal. ¿Recuerdas qué te dije hace algunos minutos? Ah, sí, que no te rasuraste por seis meses. ¡Rayos! ¡Esto no sirve! Y gasté miles en los ingredientes. ¡Ja, ja! Creo que te vieron la cara de... 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 ¡Flax! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Flax! ¿Flax? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. A ver, párate. ¿Qué pasa? No sé. No puedo... No puedo sostenerme en mis pies. ¿Qué? ¡Te dejé inválido! Pero... ¿Pero qué pasó? Te di una sustancia para que olvidaras, pero creo que te dejé inválido. ¿Qué? No, no puede ser. Si me hubiera quedado inválido, no podría mover mis pies. ¿Entonces qué pasó? Dices que era una sustancia para olvidar, ¿no? Sí. Bueno, pues. Creo que se me olvidó cómo caminar. ¿Crees? Sí, creo que sí. A ver, busca en la misma página una sustancia que quite los efectos de esta. Ok. ¿Qué pasó, Bacha? ¿Ya encontraste un antídoto? No, Flack. Rayos. ¿Y ahora qué haremos? No lo sé. Rayos, tenemos que encontrar un antídoto para solucionar esto. Rayos, olvidé cómo comer. ¿Qué? Sí, en serio, no puedo. Me estoy convirtiendo en un bebé gigante. Rayos, Flack. Seguiré buscando. Tranquilo. Pero rápido. Pero rápido. Mira, aquí hay algo. Se llama el desamne... Desimia... Des... Desamnemizador. Genial. Parece que funcionará. Wow. Esto sí que es difícil de conseguir. Rayos. Al rato seré un bebé y no podré cuidarme solo. Mira, Flack. Quédate aquí. Yo voy a ir a buscar los ingredientes, ¿eh? Flack. Ya llegué. Flack. Flack. Flack, ¿qué pasó? Ahora se te olvidó por hablar. ¡Eres un bebé gigante! Ya, hay un muchacho. Tranquilo, Flack. Voy a preparar la sustancia y en unos segundos estarás recuperado. Toma, ya está lista la bebida. Para el recuerdo. Tómate eso. Si te lo tomas, te vas a curar. Si te lo tomas, te doy una galleta. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? ¿Flack? Flack, estás curado. ¡Agogo, tata! ¡Ah, rayos! Eso no te pudo curar completo. Solo puedes caminar. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, caíste! ¡Genial, Flack! ¡Estás curado! ¡Wow! Fue un día raro. ¿Pero terminó? ¡Sí! Y con que no te has rasurado en seis meses, ¿eh? ¿No quieres la sustancia de la amnesia de nuevo? ¡No, no! ¡Qué chato me falta, papá! ¿Cómo te sientes? ¡Qué chato me falta, papá! ¡Jajaja! Música ¿Bien? ¿Cómo te sientas? ¿Bien? ¡Ya!